La peluca no tenía nada para que la confieses. Un poquito más, digamos. Mariana, querida, me acordé de algo. Ahora lo puedo desarrollar un poquito más. Ayer nos encontramos en el pasillo, vos ibas con tu ropita de Thalía, yo iba con la tarta de pollo que me había comprado para almorzar. Y te dije, che, ¿cómo te mataron en el jurado la semana pasada? Me dijiste, sí, me desenestraron, me liquidaron. No me acuerdo las palabras exactas. Le dije, bueno. Me liquidaron, te dije. Le digo, bueno, ahora cuando entras decíselo. Y cuando te doy el pie, arrugaste. Te comiste los mocos con los jurados. No, bueno, me cagué. Me cagué porque aparte después... Esperá que te den la devolución y después lo decís de última. No, eso siempre. Porque después ya lo que te bajan el puntaje. Bueno, ayer cometiste ese error. Ya querías pelear antes que te den la devolución. Esperá que te mataste... Claro, no, bueno, hay que hacerlo al revés. Hay que hacerlo al revés. Sí, hay como un tutorial. Primero la devolución y después. Si querés, después te paso todo el tutorial del participante. Te quejas después, pedí ropitas. Y te lo dijo Marcelo. Aparte, no te quedes en el vestuario. Menos en más.